Estoy con la otra Ay, ay señor, ay señor Ey, no, vamos, ey Ey, 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 ey ¿Por qué no sacas tu pareja y te pones a bailar? No le dejas que se entreguen la parejita ahí Ajá, y eso Lucita, solo me da la identidad de su amor Yo soy de pide, que no se amarlo mal ¿Por qué siempre que tu voz no está ocupado? Si te esperas que soy tu madre no puedo más ¿Por qué no me estás? ¿Por qué no me estás alejando? Y yo reí, miro su voz Yo soy de pide, que no es tu amor Mi amor ¿Dónde está mi amor? ¿Por qué no? Ajá ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? Feliz aniversario portales, ¿eh? 18 aniversario ¿Por qué no contestas, ¿eh? Quiero ver, quiero tu voz 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 Quiero ver, quiero tu voz